Música Acaba de llegar el capitán, mantengo mi dinámica Mis puños son dinámica, que al mar incapacitan Así que escucha Tony Stark, ponte el traje de Iron Man Que el fuego de mi alma hará que pronto se derrita Evita meterte con mi furia, soy el ídolo de América No puedes con mi astucia, ni tampoco con mi métrica Mi valía es intrépida, en la historia dejo huella Porque cuando suelto barras, sitio como las estrellas Bucky no es un villano, fue sometido a control Tú causaste un desastre, creaste al láser ultrón Así que quién es más malo de los dos, dime Robocop Careces de orgullo, de valentía y de honor Por favor, ¿te ves ganador? No me hagas reír Si mi escudo es más duro que shir, dudo que quieras venir Y sumo tu futuro en un oscuro devenir Vas de chulo, te pulo y anulo esta guerra civil El duelo comenzó, la fe ya se perdió ¿Quién se fragmentó? ¿Quién tiene la razón? Justicia, libertad, el rojo o el azul Fuego cruza el cielo y va sin pleno desde norte a sur El duelo comenzó, la fe ya se perdió ¿Quién se fragmentó? ¿Quién tiene la razón? Hay momentos en los que el equilibrio estalla Y los héroes son maden en el fragor de la batalla Vamos Rogers, tus poderes no son tan impresionantes Cualquiera puede ser un casas con anabolizantes De todo el continente te nombraste representante Para que luego digan que yo soy pedante Firma los acuerdos de Sokovia Te prometo que voy a dejar tu cráneo rojo Igual que el resto de tu esqueleto Aún te guardo respeto Por eso digo con cariño que tienes 90 años Y te portas como un niño Tu amigo debe pagar por sus crímenes Entiendo que le ayudes, men Pero pasamos por tiempos difíciles Por eso aquí me ves volando mientras tanto láseres Así que vas a hacer en cuanto te tire mis misiles Pobre soldado que no supo pasar pátina Y mantiene vivo el duelo del hombre contra la máquina Este desafío es mío, me suenas tan frío Digo que deberías llamarte capitán Antártida El duelo comenzó, la fe ya se perdió El bien se fragmentó, ¿Quién tiene la razón? Justicia, libertad, el rojo o el azul Fuego cruza el cielo y va sin freno desde norte a sur El duelo comenzó, la fe ya se perdió El bien se fragmentó, ¿Quién tiene la razón? Hay momentos en los que el equilibrio estalla Y los héroes os maten en el fragor de la batalla Soy un soldado de invierno que todo el poder desata Brutal como una bruja que vierte tu sangre escarlata Tengo joyalas de halcón, ¿Ves que juego en otra liga? Ven aquí, intenta vencerme, te aplasto como una hormiga Creo que te falta visión para entender la situación Soy mortal cual yuda negra picando tu corazón Feroz como una pandera que echa tus planes por tierra Jamás podrás competir contra esta máquina de guerra Hola a todos ¿Qué pasa colega? Hoy estáis de enhorabuena Spiderman de nuevo llega Quienes apretar esta escena Llevaba algún tiempo afuera Pero termina la espera Porque todos flipan cuando mis telarañas despegan Hace un tiempo que tengo poderes radiactivos Soy un novel más joven pero más agresivo Mi intelecto perfecto me hace ser efectivo Siempre gano y tumbados dejo a mis enemigos Ey, Tony, muchas gracias por el traje Pero le lames mucho el culo al gobierno, ¿no lo crees? Y Capi ¿Qué sucede? Aunque Vaki es tu colega No podría ando a la parra libremente cuando quiera Entiendo las razones Y entiendo este dilema Deberíais poneros de acuerdo y frenar el problema Pero sé que os cuesta mucho dar a torcer vuestro brazo Así que si hace falta os reconciliaré a tortazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!